La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo anunció el lanzamiento de su sitio web para realizar denuncias en la ciudad de Cancún desde cualquier dispositivo móvil como tableta, celular o computadora que cuente con conexión a internet. Los delitos que la ciudadanía puede denunciar a través de la plataforma son homicidio doloso, violación, secuestro, lesiones dolosas por disparo de arma de fuego, robo a transportistas con o sin violencia, robo a repartidor con o sin violencia, robo a casa habitación con violencia, robo de vehículos con violencia y robo a negocio con violencia. La Fiscalía hace la aclaración que en los delitos por violencia familiar y de tipo sexual acudirá la unidad de Ministerio Público Móvil en caso de exposición de riesgo elevado para la víctima. La decisión de poner a la disposición la plataforma se debe a los lineamientos en materia de salud, ya que para disminuir el riesgo de contagio de COVID-19 y evitar que las personas abandonen sus hogares, se habilitó el sitio web que tendrá un servicio de lunes a viernes de 9 a 17 horas y el servicio es gratuito.